... Coqui, buenos días. Comienzo de año con mucha expectativa, seguro, ¿no? Sí, buen día. Sí, con mucha expectativa y algo complicado, pero bueno, estamos intentando de que la escuela esté lo más organizada posible. Cuando habla de complicaciones, ¿qué está sucediendo? Tenemos mucha adhesión al paro, que es un reclamo muy válido, pero bueno, el que está frente a la dirección tiene que tratar de que la escuela funcione como corresponde. ¿La matrícula de alumnos se mantiene? Tenemos una matrícula de 167 alumnos por ahora, estamos reviendo también hasta que los chicos no estén todos en las aulas a ver si se modifica o no. Coqui, bueno, una buena noticia para el año, ¿no? Lo que es la construcción de un Zoom por allí. Sí, tenemos la segunda etapa de la escuela, que en realidad se va a construir el Zoom con cocina, baños independientes y dos talleres y tres aulas. Bueno, ya están empezando a traer los ladrillos, a traer material, así que si Dios quiere, el año que viene la escuela va a estar más cómoda. No hay fecha de terminación de la obra, digamos, ¿no? Un año y medio tiene, así que calculamos que, bueno, el año que viene, cerca de las vacaciones de invierno, tendremos, si Dios quiere, la inauguración. Bueno, buenas y malas para ir arrancando. Sí, en realidad el reclamo de los docentes es válido, me adhiero a eso y, bueno, el que está a la cabeza la escuela tiene que tratar de que la escuela esté lo mejor posible, lo más organizado y que los chicos, bueno, no anden deambulando. Cuesta, pero bueno, es lo que hay que seguir adelante. ¿Qué horarios están haciendo en estos días, digo, por el paro y demás? No, hoy en realidad estaba programada una actividad de integración y además de separación de los grupos para primer año. Nosotros no los sorteamos a los alumnos, hacemos que ellos armen su grupo, porque la idea es que se sientan cómodos dentro de la escuela. Así que a primer año lo están acompañando los alumnos de quinto, los más grandes, están trabajando con ellos y el resto están trabajando en la pauta de convivencia. Así que tuvimos una actividad a partir de las 10 de la mañana. Ya mañana tenemos mucha adhesión al paro, así que hay cursos que directamente no van a tener clases. Bueno, y el viernes arrancaríamos con todo el turno mañana. Y los talleres por calendario escolar y educación física comenzarían el 23 de marzo. O sea que el 23 ya tendríamos el horario completo. Tengo que buena jornada de lo que queda y buen año. Bueno, gracias y es bueno. Esperemos poder tener un buen año y con todo viento a popa. Y lo que sí voy a aprovechar a solicitar a los papás que los alumnos van a usar el transporte, que por favor se acerquen a la escuela porque este año tienen que llenar una planilla. Ya los estuvimos convocando por los distintos medios y no han aparecido los papás. Y cuando más se demoren ellos, más se demora el transporte. Así que pusimos como fecha mañana. Y mañana, bueno, serán los alumnos que están y ellos serán los que tienen transporte. El que no se acerca, lamentablemente, bueno, hay que organizarlo por el seguro, por las traffic. Y es responsabilidad ya de los papás. Gracias a ti. No, gracias a ustedes.